las amigas vuelan juntas las amigas además de darse la mano cuando lo necesitan se transportan juntas al mismo cielo ni una adelante ni la otra atrás siempre en paralelo porque además de amigas son brujas con la magia en las alas o mejor dicho en la escoba que además de barrer las impulsa las amigas son cómplices de aventuras no juzgan y su crítica no es destructiva es constructiva y aunque hay días que podrán estar alejadas recordar las cosas que han vivido juntas es esa catarsis que cura son almas que tienen heridas que saben sanar que su truco late muy fuerte en el pecho y su magia la extienden en los recuerdos